muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mirabía y es que tenemos esta fantástica silla de oficina ergonómica con un precio realmente muy buena y es que por un precio que sale a unos 26 90 o algo así puede ser nuestra vemos en pantalla 34 99 que ya es un buen precio pero con el cupón descuento de 10 euros de la primera compra pues nos descontarán 8 euros que se nos quedará más o menos en eso entre 26 27 euros que para esta silla pues está muy bien en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías rezo de características y especificaciones buenas valoraciones cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí además donde ponen lo quiero añadiremos a la cesta comprar ahora aplicaremos el cupón descuento la primera compra ya habéis hecho la primera pues podéis aplicar también la segunda o intentar crear una nueva cuenta y listo lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y afartas adiós